Música Música Felipe Charles ahora buscando a Gasti Arjibay Agustín Selecen hay juego, hay juego y hay try señores la última try de Polenta García Arjibay excelente combinación se encontraron abrieron rápido se hizo presente arrancando la jornada inicial con los infantiles de ambos clubes una verdadera fiesta del rugby y el partido arranca pelota que pierden en la recepción y try try de Mar del Plata a los ni al minuto de juego podríamos decir un verdadero pensa y y hay un contraataque y puede terminar en try y puede terminar en try y try para Sporting y try para Sporting le ganó en el sprint final Polenta García Arjibay y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!